Salve viejo, vamos a enviar por ahí una rola inédita de Hijos de Leiva por aquí con los colegas Tercer Elemento, échale viejo Nadie me dijo que el amor me podría dañar y me pongo a llorar Nadie me habló de una dicha que es formar un hogar, un hogar que me pudiste ayudar Pues te fuiste Te fuiste de mí, siguiendo yo aquí, quedándome triste, muy abandonado Yo no sé vivir, me falta tu amor, me faltan tus besos, tu cuerpo, tus ganas Tu mirada también, tus palabras van a hacerme bebé No, no te imaginé que una mujer vencía a llorar como niño Y ese dolor que siento por ti, me hace que... Si estoy aquí, llorando por ti, llorando en silencio, aguantando las ganas Yo no sé vivir, me falta tu amor, me faltan tus besos, tu cuerpo, tus ganas Tu mirada también, tus palabras van a hacerme bebé Para hacerme bebé Para el mío sí, compadre, con mucho cariño